Abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5 para continuar la serie que hemos estado tratando por las últimas semanas que está titulada Sumisión, el Ministerio del Creyente. Vamos a leer en esta mañana Efesios 5 versículo 21 y después Efesios 6 versículo 6 al 8. Esos son los versículos que vamos a leer en esta mañana mientras nos vamos enfocando más en lo que queremos compartir y en los detalles de esta serie. Efesios 5 comenzando en el 21 dice así. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Capítulo 6 versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre. Oramos. Padre gracias en esta mañana por tu palabra porque ella es viva y eficaz, poderosa Señor para en esta mañana penetrar hasta lo más profundo de nuestras almas. Para cambiar nuestras vidas, para salvarnos, para traer esperanza, para traer frutos Señor de Cristo a nuestras vidas para que seamos Padre útil en el reino eterno que hemos heredado. Padre perdona nuestras faltas y pecados y háblanos en nuestra en esta mañana Señor edifica nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos hemos titulado esta serie de la vida llena del Espíritu. Esta es otra marca de una vida llena del Espíritu. ¿Cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu? ¿Verdad? La vida llena del Espíritu no es necesariamente saltar, hablar en jerigonzas o danzar ¿Verdad? Eso no lo podemos identificar con una vida llena del Espíritu. En realidad muchas de esas cosas no son del Espíritu de Dios ¿Verdad? Y vienen de otros Espíritus. La vida llena del Espíritu es una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a ser la voluntad de Dios. Eso es ser llenos del Espíritu. Y una de las características de ser llenos del Espíritu es esta palabra con la cual estamos tratando. Sumisión o sometimiento. Nosotros hemos definido la palabra y hemos dicho que esta palabra quiere decir, viene del griego que quiere decir simplemente ponerse debajo. Ponerse debajo. Es lo que quiere decir sumisión o sometimiento. Ordenarse debajo. Ponerse debajo. Disponernos debajo. Es lo que quiere decir la palabra sumisión o sometimiento. Es muy interesante notar que la sumisión y la humildad van unidas. Porque la humildad es la actitud de corazón de alguien que se considera bajo. Eso es lo que quiere decir la palabra en el griego para humildad. Simplemente la humildad quiere decir algo que no se levanta mucho del suelo. ¿Sabían eso? La palabra original en el griego cuando vemos humildad es algo que no se levanta mucho del suelo. Es algo que está abajo. La humildad es un fruto del Espíritu y el sometimiento es la acción buena o la obra de justicia que procede de un corazón humilde. En otras palabras, aquel que ha sido enseñado por el Espíritu a humillarse, a no estar altivo, sino a ponerse bajo. Es aquel que entonces puede someterse o ponerse debajo de, ordenarse debajo de. Ahora, ¿de quién? sería la pregunta. La pregunta de un millón de dólares, ¿verdad? Esta palabra nos dice en el versículo 21 que nos tenemos que someter los unos a los otros. Lo cual implica que debemos tratar de ponernos debajo los unos a los otros. Hay diferentes áreas, hay diferentes contextos donde Dios nos está llamando a ponernos debajo. Para eso necesitamos la actitud de humildad, porque esto tiene que salir de un corazón que verdaderamente se considera ¿qué? Bajo. No un corazón altivo que busca estar arriba, sino un corazón humilde que sabe que ha sido llamado como criatura a estar debajo. Ahora, nosotros decíamos el domingo pasado que somos llamados en diferentes contextos en la vida del creyente y nuestra vida en la sociedad no a estar arriba, sino a estar ¿qué? Debajo. Y ese estar debajo lo comenzamos a conectar con la actitud y la obra de uno que busca servir a otros. En otras palabras, la humildad, el sometimiento y el servicio son tres cosas que están conectadas. Para yo poder someterme, tengo que tener humildad. Y cuando yo me someto o me pongo debajo, es la única forma que entonces puedo servir a mi prójimo. Porque la forma de servir a mi prójimo es servir de un lugar ¿de qué? De humildad, no de altivez. Dice el apóstol Pedro, que nosotros no nos enseñoreamos de los demás, como hacen las naciones. ¿Cuál es la idea del liderazgo en el mundo? ¿Cuál es la idea de tener poder en el mundo? ¿Estar dónde? Arriba. Y tener a alguien subyugado debajo de mí, o alguien que me sirva ¿quién? A mí. Pero la idea de la palabra de Dios y la ética de la vida cristiana es que nosotros somos llamados a servir a otros. Por lo tanto hermanos, el título del mensaje, que sin sumisión no puede haber ministerio en nuestras vidas. Ministerio quiere decir servicio. Para que verdaderamente haya un servicio que agrade a Dios. Un servicio del Espíritu tiene que existir en nuestro corazón el fruto de la humildad. De donde entonces podemos someternos y entonces en esa acción poder servirnos los unos a los otros en amor. Ahora nosotros comenzamos a decir el domingo pasado que antes de someternos en el plano horizontal en ese servicio, la Biblia nos llama a someternos ¿a quién? A Dios. Por eso es que dice esta palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después en el capítulo 6 nos dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Dice de corazón haciendo la voluntad de Dios y continuamos conectando la palabra de Dios aquí. Es interesante ver que en este versículo 6 nos dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Mi servicio al prójimo, nuestro servicio, los unos a los otros, depende y fluye de mi servicio a Cristo. Mi sometimiento en humildad, para yo poder servir con la actitud correcta y con el llamado de Dios en el espíritu a otro, depende y fluye de mi sometimiento y servicio a Cristo. Por eso es que es muy interesante que nos dice el capítulo 6, versículo 6, que nosotros debemos hacer esto, no como siervos del ojo, sino como siervos de quien? Hermanos, hay dos palabras en el original, en el griego, para hablar de servicios. De servicio. Una palabra es diaconía. Y la otra palabra es dulía. La primera palabra es la que conocemos para diáconos. ¿Verdad? Una diaconía que quiere decir servicio. Y hermanos, esa tiene referencia al trabajo que hacemos como servidores. En otras palabras, cuando un diácono se ocupa de un asunto de benevolencia, ese trabajo de benevolencia es su diaconía, es su servicio. Cuando Jerry, como líder de los jóvenes, se dispone a preparar su clase y a venir y a enseñar a los jóvenes, eso es una diaconía, es un servicio. Tiene referencia a la labor que realiza. Pero Dios es tan sabio en su palabra, que aún escoge el idioma apropiado, para enseñarnos cosas acerca de su sabiduría. Porque alguien puede decir, ah no, yo estoy sirviendo. Yo estoy sirviendo al prójimo. Yo estoy sometido. ¿Por qué? Porque participo en el servicio de jóvenes, porque participo en la conferencia de mujeres, porque participo en el área de benevolencia. Mira lo que estoy haciendo. Mira, yo soy un siervo. Yo estoy sirviendo. Ah, un momento. Porque hay otra palabra en el griego, que se utiliza también para el servicio, que es dulía. Diaconía tiene referencia a la labor que hace. Gloria a Dios por la labor que hace. La pregunta es, ¿con qué actitud en el corazón haces tu labor? La otra palabra es dulía, que no tiene referencia a la labor, sino tiene referencia al Señor. La palabra dulía es la palabra que utilizamos para esclavos. Todo esclavo tiene un qué? Un Señor. Cuando se utiliza la palabra dulía en el original, tiene referencia no ahora solamente a los detalles de tu labor, sino tiene referencia a tu relación con el Señor. Estás tú sirviendo debajo del Señor. Es tu servicio el resultado de estar sometido al Señor y al Rey en tu vida. En otras palabras, la referencia al servicio primero, antes de la labor, tiene que tener una referencia a nuestro sometimiento debajo del Señor. ¿A quién le pertenecemos? Y de ahí estas dos palabras. Y de ahí que tenemos que prestarle atención a la labor que hacemos, pero también a la actitud de dónde? Del corazón. Y si nuestra vida, y nuestro servicio, y nuestro sometimiento, está saliendo de reverencia al Señor. De un sometimiento al Señor. Aquel al quien la Biblia llama en el Antiguo Testamento Adonai. ¿Qué quiere decir Adonai? Señor. Lord. Master. Señor. No es Señor simplemente de como cuando le decimos a alguien en la calle, buenos días Señor. No estamos hablando de ese Señor. Estamos hablando de la connotación de un Señor que es el dueño de nuestras vidas. estamos hablando de un Señor al cual por la gracia de Dios nos hemos rendido a Él y le hemos dado todos los derechos y las llaves de nuestra vida. De un Señor al cual delante hemos venido y ahora incondicionalmente en este reino Él nos ha rescatado al cual ahora le decimos tú reinas, yo no reino. Por eso hermano es que el cartelito Dios es mi copiloto Él no es el copiloto Él es quien? El Señor. Él es el que traza los planes Él es el que hace el avión Él es el que traza la ruta de vuelo Él es el que guía nuestros pasos Él es el que dice cuando volamos, cuando nos paramos cuando caminamos, cuando esperamos como que sucede en nuestra vida Él es el que tiene los planes y el designio para nuestras vidas Él es el que nos llama a venir y a rendirnos delante de Él y a decir yo soy tu dudos yo soy tu siervo y quiero darte dulía ¿qué quiere decir que quiero darte dulía? que quiero darte servicio no estoy hablando todavía que quiero servir en el coro o en el ministerio de la música no, no estoy hablando que quiero unirme ahora al departamento de mujeres no estoy hablando que quiero trabajar con los hombres cuando decimos yo quiero ser tu siervo estoy diciendo yo quiero que tú controles cada aspecto de mi vida yo quiero que tú rijas mi corazón yo quiero que tú gobiernes sobre mi vida yo quiero que toda diaconía todo servicio toda obra toda labor todo ministerio visible salga de un corazón que está rendido oh Padre a tu control y a tu dominio en mi vida eso es dulía ese es el servicio que le damos a este Señor que es dueño y por eso hermanos antes de que empecemos a hablar de maridos amar a vuestras mujeres mujeres respetar a vuestros maridos padres respetar a vuestros hijos y todas estas cosas lo cual lo vamos a hacer y vamos a tratar de traer aplicaciones prácticas hermanos tenemos que entender los principios sobre los cuales esta enseñanza está basada porque si no lo entendemos hermanos vamos a perder el camino fácilmente por qué y cómo y con qué actitud el Señor me ha llamado a mí en el hogar como hombre hacer cabeza del hogar y amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia y a no exasperar a mis hijos con qué actitud como un dulos como un siervo de Dios como uno que tiene Señor por encima de mí como uno que ya no anda de acuerdo a mi propia agenda sino como uno que sabe que ahora yo me he puesto debajo de la agenda de uno más grande que yo que es Señor en mi vida y eso viene como resultado del fruto de la humildad en mi vida porque hermanos nosotros sabemos que la carne y el pecado que nos asedia no tolera esto la carne y el pecado que nos asedia no tolera la humildad que nos consideremos como bajos pastor pero donde se dice eso en la palabra manténgase en Efesio vayamos un momentico a Filipenses capítulo 2 una vez más y vean lo que dice ahí la palabra en el versículo 3 y 4 nada hagáis por contienda o por vanagloria sabe que cosa es hacer las cosas por contienda o por vanagloria mire hermanos vamos a pasar un momentico de Filipenses a Efesio están pegaditos ahí los dos libros así que podemos hacer esa ese cruce rápido el capítulo 6 de Efesios el versículo 6 dice no sirviendo al ojo sabes que palabra está en este no sirviendo al ojo la palabra para ojo oftalma dulia no teniendo al ojo como nuestro señor que nuestro señor no nuestro servicio que nuestro señor no sea el ojo el ojo de quien del hombre que van a decir que van a pensar como voy a lucir mi reputación mi apariencia delante de los hombres yo tengo que establecer mi propia reputación y que piensen alto de mi y ganarme el respeto la aprobación y la credibilidad de los que me rodean ese es tu señor no puedo fulanito se puso bravo conmigo ay mi madre hermano yo no quiero que nadie se ponga bravo conmigo yo quiero siempre estar bien con todos pero hay momentos donde vas a poner bravo conmigo y yo contigo está bien mientras tengamos a Cristo como el señor mientras la braveza no sea porque estamos sirviendo al ojo o porque hemos puesto expectativas de que del ojo de nuestra apariencia de nuestra reputación de lo que somos hermanos aquí nadie es nada nadie es nada si tú y yo somos abandonados a nuestra carne tú y yo somos los peores de los pecadores porque dice la palabra de Dios que en nuestra carne nada bueno hay el apóstol Pablo dice yo soy el primero en primera de timoteos capítulo 1 dice yo soy el primero de los pecadores Pablo le dice a los corintios por la gracia de Dios yo soy lo que soy que quiere decir si es por gracia que yo soy lo que soy que no es porque lo merezco que no es porque me lo he ganado que no es porque me han dado una medalla y me han dicho oh entra en el ministerio porque tú te lo mereces oh ve a servir porque tú te lo mereces has hecho esto y tal cosa no ahora soy miembro de la iglesia ah soy mejor que alguien hermanos el mundo nos mira y a veces está disgustado con nosotros disgustado cuál es la palabra en español a veces está asqueado de nosotros porque nos ve y piensa que nosotros creemos que somos mejores que ellos y esa es una realidad en nuestras vidas en mucho pueblo de Dios que miran a los demás y piensan ellos y miran afuera yo soy mejor que esa mira eso mira los pecadores como andan allá afuera mira como están en esa parada de homosexuales mira como van allá las prostitutas mira como andan quiénes somos nosotros quiénes somos si no fuera por la gracia de Dios si Dios te juzgara hoy hoy en tu mejor momento de cristiano piensa en el mejor tuyo momento de cristiano si Dios viniera a juzgarte hoy qué merecerías el infierno sabes por qué porque eres un asesino en tu corazón pastor me está ofendiendo no te estoy diciendo la verdad yo también lo soy cuántas veces tú has matado a tu esposo en tu corazón pastor yo nunca he matado a mi esposo la palabra de Dios dice que cuando tú le llamas a alguien idiota tonto estúpido cuando tienes ira contra tu prójimo en tu corazón qué estás haciendo contra tu prójimo matándolo yo me pregunto cuántas veces ya tú has matado a tu esposo en tu corazón o cuántas veces has matado a tu jefe cuántas veces lo has deshuesado cuántas veces te lo has comido vivo o piensa en aquella persona con la que tú tienes problemas cuántas veces lo has matado sabes que te hace eso eres un asesino en tu corazón pastor yo no he matado yo sé que no has cogido un puñal no has puesto veneno no has tirado un tiro pero en tu corazón y en tu carne está la corrupción de un asesino la razón porque no has cogido el puñal o el veneno es porque hay leyes es porque tienes temor de las consecuencias es porque vivimos en una vida civilizada es porque sabes que te van a meter preso o te van a dar cadena perpetua o vas a perder a tu familia pero yo me pregunto si viéramos en una jungla sin leyes en una jungla sin consecuencias cuántos muertos tendrías ya a cuántos ya hubieras matado la palabra de Dios dice también que en nuestra carne hay adulterio y fornicación dice que cuando miramos a una mujer para codiciarle en el corazón ya hemos adulterado con ella ¡esos adulteros! la palabra dice que cuando miras a una mujer para codiciarle en tu corazón ya has adulterado con ella y esto no solamente es para los hombres hoy en día tanto miran los hombres como las mujeres quizás para las mujeres es un poquito diferente las formas en que ellas se adulteran en el corazón pero en tu corazón en tu carne hay corrupción de adulterio y que del amor al dinero y que del orgullo que del altivez que del juicio y que de la lengua y que de la lengua las cosas que decimos con la lengua y los juicios que hacemos con la lengua y que de todo el bien que debemos hacer y no lo hacemos ¿tú crees que hay un día que hiciste todo el bien que debías haber hecho? pregunta te pregunto en esta mañana ¿tú crees que hay un día donde hiciste todo el bien que debías haber hecho? que honraste a Dios con toda tu alma con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu mente que tuviste una devoción inquebrantable a Él que tu pensamiento no se desvió en la oración que tu vista no se desvió en el camino que tu corazón estuvo completamente en servicio a la voluntad de Dios de una manera sacrificial sin pensar en ti en todo momento yo me pregunto ¿ha venido ese día en tu vida donde has amado a Dios perfectamente y amado a tu prójimo perfectamente y has hecho todo lo que debías hacer? si eres sincero tienes que responder que no lo cual entonces afirma que eres un pecador todos los días y que debes humillarte ¿qué es humillarte? ponerme abajo ponerme abajo reconocer que yo no soy nada pero somos en Cristo somos así en Cristo claro en Cristo pero tiene que haber una actitud de humildad en nuestra vida en otras palabras el fruto del Espíritu es su humildad y la humildad siempre está tirándonos ¿a dónde? abajo no pero nosotros somos cabezas reinamos no somos cola eso se lo dejamos a los falsos profetas y esperamos que un día salgan de su error aquí solo hay una cabeza y la cabeza es ¿quién? Jesucristo y nosotros somos llamados a estar debajo a ser humildes y de esa humildad entonces sale la acción de someterme cuando yo estoy en el corazón humilde reconozco al Kirius reconozco al Adonai reconozco al Señor y ¿cómo es que lo reconozco? reconozco que si no fuera por Él yo estuviera hoy perdido perdido en el infierno ese es el sometimiento a Dios en ti hay perdón para que seas reverenciado todos los días estamos confesando que somos pecadores si hay un día que no lo confesamos no podemos ni orar al Padre Nuestro y nos convertimos en mentirosos el Padre Nuestro que es la oración modelo al Señor dice perdona mis pecados todos los días somos llamados a pedir que perdón por nuestros pecados dice la palabra de Dios que el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él mas si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda iniquidad lo cual quiere decir que la vida cristiana es una vida constante de confesión y arrepentimiento constante no hay un día que no vivamos en Romanos 7 vivimos en Romanos 8 y vivimos en Romanos 7 que quiere decir eso cuando el apóstol Pablo decía miserable de mi quien me librará de este cuerpo de muerte esa es una actitud que sale del corazón del creyente todos los días porque porque por el espíritu el espíritu nos está enseñando la corrupción que hay donde en nuestra carne ya ese no es quien somos como hemos hablado de la identidad de hijos la identidad de hijos amados la identidad de nuestra justicia en Cristo la identidad de perdonados la identidad en el amor de Dios que nos ha rescatado pero eso el espíritu una y otra vez lo aumenta y lo recuerda enseñándonos que somos recibidores de gracia no ayer no hace 20 años cuando vine al evangelio la gracia la necesito ahora en este momento para yo no predicar en mi carne es decir en mi mejor predica hubo algo de mi carne en mi mejor obra hubo algo viciado y es solo el espíritu el que nos enseña estas cosas para que entonces vivamos delante de él como bajos bajos esto no es falsa humildad hermanos la falsa humildad es aquel que pretende estar bajo pero que no lo está y eso se va a ver después se va a ver donde en la diaconía a veces no vemos los corazones verdad pero si vemos no vemos la dulía pero si vemos la diaconía es decir en algún momento en nuestra labor de servicio se experimenta se manifiesta se hace visible los huecos en nuestra dulía los huecos que quiere decir los huecos en nuestra vida sometidos debajo del rey reconociendo que yo no soy nada escucha porque ahí es donde va la cosa reconociendo esto que si no fuera por la gracia de Dios yo merezco estar donde ahí comienza ahí comienza el temor a Jehová hoy mañana en cualquier momento en el mejor momento de mi vida si no fuera por la gracia de Dios yo merezco condenación por lo tanto ese reconocimiento de su gracia diario diario me pone bajito por eso es que hablamos de tirarnos de rodillas o de postrarnos hay personas que están tiradas rodillas y postradas y no están humildes o no estamos diciendo que esto sea lo que hace que alguien esté humilde o lo que hace que alguien sea un siervo no, no pero lo que es interesante es que esta postura cual es la postura de la criatura postrados dice que nosotros un día nos vamos a que a postrar delante de Dios aun los ángeles que ministran en la mismo en el mismo trono en el mismo asiento de la gloria dice que con dos alas se cubren los ojos y con dos alas se tapan los pies un ángel puede decir yo no tengo pecado yo soy un arcángel no tengo que taparme los ojos no tengo que cubrirme los pies dicen que aun a los ángeles el les haya defecto comparado con que con la justicia y la santidad intrínseca de quien de Jehová la justicia y la santidad intrínseca de Jehová la cual nosotros nos recibimos porque por la gracia de Dios pero no es nuestra no tenemos justicia propia la justicia y la santidad de nosotros viene por quien por el espíritu y viene porque nos ha sido dada la justicia de Cristo porque la justicia de Cristo ha sido imputada a mi cuenta porque yo en Cristo he sido cubierto con una santidad que es necesaria para que Dios me acepte y no es mi santidad porque mi santidad nunca llega a ser que perfecta por eso es que si Dios nos juzgara basado en nuestra santidad no llegamos pastor y porque es que Dios al final del juicio nos va a juzgar basado en las obras porque las obras demuestran que somos de él demuestran que el espíritu ha obrado en nuestras vidas demuestra que él nos ha perdonado demuestra que ahora le pertenecemos a él pero no no es por la por las obras que podemos tener la esperanza de la justicia Pablo decía en Galatas capítulo 5 ahora por la fe aguardamos la esperanza de la justicia ahora cuál es la conexión entonces con esta humildad delante de Dios con este estar bajo delante de él yo primero yo primero hermanos que esa es la actitud que Dios quiere para que nos sirvamos los unos a los otros esto se descarrila si nosotros no nos servimos con esta actitud y sabes que que misericordioso es Dios nos ha salvado para esto y no nos va a dejar de disciplinar para traer frutos de justicia en nuestra vida pero solo lo que tenemos que hacer es mirar a nuestras relaciones esposas y esposos y darse cuenta las tensiones allí a no ser que hay un matrimonio perfecto aquí hay un matrimonio perfecto pues nos quitamos el sombrero pero sabemos que estás mintiendo y tienes que arrepentirte de eso sabemos que no hay una relación perfecta de ninguna iglesia entre sus pastores y sus miembros ninguna ninguna iglesia tiene una relación perfecta sabemos que no hay relación perfecta entre empleados y empleadores entre como dice la palabra siervos y sus amos no hay relación perfecta y nos damos cuenta de como el pecado de nuestra carne viene a traer heridas heridas en todas las relaciones ahora hay una esperanza hay una esperanza como hemos estado hablando romanos capítulo 12 nos dice no seáis vencidos del mal en otras palabras nosotros estábamos simpatizando con aquella esposa que oye someteros a vuestros esposos y dice pero a mi mi esposo me ha estado abusando y a propósito y vamos a hablar cuando lleguemos ahí todavía estamos a nivel de principios generales esto de someternos unos a otros y en las diferentes relaciones no quiere decir que si mi esposo a mi me da palo yo siga dejando que el me de palo que si un hombre ha abusado a un niño sexualmente que sigamos dejando en ese contexto a que ese niño siga siendo abusado no quiere decir eso no quiere decir tampoco que ahora hay los terroristas quieren venir y hacernos daño y poner la bandera en la casa blanca y vamos a decir si adelante háganlo no quiere decir eso hermanos y lo vamos a ver en cada momento verdad en cada una de estas relaciones lo que quiere decir es que cuando se trata de mi persona mis derechos propios en mi relación con el prójimo entendemos eso mis derechos propios en mi relación con el prójimo el gobierno está ahí para llevar la espada esa es una organización legítima de parte de Dios ahora si yo tomo la espada y quiero convertirme en el vigilante y en el que ahora arregla todos los problemas que ha pasado conmigo me ha atribuido una autoridad que no que que no me pertenece si ahora en la iglesia el pastor está haciendo algo y yo creo que eso no está bien y ahora yo tengo que sacar la espada y arreglar a ese pastor o arreglar a esa iglesia me he tomado una autoridad que no me corresponde no te corresponde individualmente a ti pastor pero hemos dejado iglesia si a veces hay que salir de una iglesia yo salí de una precisamente porque tenía diferencia con el pastor y fui se lo dije y se lo expliqué yo no quiero ser piedra de tropiezo creo que hay algunas cosas buenas que están haciendo creo que estas cosas pueden mejorarse pero yo no las comparto y tengo que salir ahora yo podría haber parado con una campancarta afuera esta iglesia no sirve yo podría haberme puesto verdad hacer un meeting de repudio yo podría ir por facebook a remeter contra los pastores pecan pecan los que hagan eso y no están sometidos por mucha piedad que aparenten tener porque dice esta palabra en efesios 6 6 que nosotros nos sometemos como los que quieren agradar no a los hombres sino a cristo no yo me revelo porque no quiero agradar a los hombres estas equivocado hermano hermana la rebelión o el rebelarte contra una autoridad no es la forma de someterte a Dios mira lo que dice vayamos un momentico otra vez después volvemos a filipense vayamos ahí a primera de pedro una vez más ahí en primera de pedro en primera de pedro capítulo 2 comenzando en el 21 dice pues para esto fuisteis llamados para que fuisteis llamados cual es el contexto aquí cual es el contexto tienen la biblia con ustedes es importante verdad que la estudien que reflexionen en ella la iglesia no deberá ser un lugar donde venimos solamente a brincar a saltar a dar tres vueltas por el piso la iglesia es un lugar para discernir la palabra de Dios y poder vivir a través de ella esa es la forma de ser llenos del espíritu discernir la palabra de Dios y ser controlados por ella mira lo que dice aquí en este contexto dice si alguno sufre molestias padeciendo injustamente dice este pasaje que a esto fuisteis llamados en otras palabras todos nosotros estamos padeciendo hemos padecido y vamos a padecer en un mundo caído molestias como injustamente y que hacer entonces como padecemos molestia injustamente pues me voy a levantar y voy a formar el frente de resistencia a Fidel Castro hermanos tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida desde mi esposo y mi esposa mi hijo y mi hija a la iglesia donde yo por la gracia de Dios he decidido echar anclas si no es una iglesia hereje que no predica el evangelio de Cristo saltamos de iglesia en iglesia en iglesia y hermanos no sigas saltando más porque ya has echado a perder una no vayas a echar a perder otras quédate en esta porque ya conocemos tu carne y tú conoces la nuestra podemos ahora ayudarnos a crecer en Cristo podemos esperar en el Señor no tenemos que hacer un meeting de que de repudio no tenemos que venir a una reunión de negocio y decirnos palabras unos a otros fajarnos unos con los otros no tenemos que hacerlo porque lo hacemos porque no estamos sometidos a Dios o estamos haciendo diaconía gloria a Dios o no vamos a decir que no estamos sometidos a Dios hermanos pero tenemos mucho que crecer todavía y quienes son los que van a poder seguir venciendo en las áreas de su vida aquellos que entiendan esto y que se humillen empezando por mi empezando por mi que nos pongamos como bajitos pero como voy a ponerme bajito si aquel se está saliendo con la suya me dan cuenta eso es lo que me impide a mi se está saliendo con la de el se está saliendo con la de ella pero cuando pero como se va a arreglar esta situación no no yo lo voy a arreglar y sacamos la espada y sacamos nuestros sables yo voy a arreglar a Cuba yo voy a ir ahí a tirar cinco tiros y tres granadas yo voy a meter un problema con esto a lo mejor mañana alguien ahí escucha este mensaje y dice mira el pastor es un comunista no hermanos yo soy un anticomunista quiero que cree bien claro creo que el comunismo es de Satanás es de Satanás es un sistema totalitario que le quita derechos propios al individuo y todo escuchen pueblo todo sistema que le robe el derecho al individuo y su libertad no es de Dios es de Satanás echando eso a un lado verdad la razón por la que digo esto es para que no me tiren de comunista en lo que voy a decir porque voy a decir algo fuerte ahora pero antes de decirlo quiero que vean este pasaje en primera de Pedro capítulo 2 dice para esto fuiste llamado para que para padecer molestias injustamente porque porque mientras estemos en este mundo vamos a padecer molestias como injustamente hasta que no heredemos cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia y donde el pecado será desterrado de una vez y para siempre Dios nos ha llamado a sufrir en este mundo y escúchame nosotros sufrimos en África sufrimos en Cuba y escucha sufrimos en los Estados Unidos el sufrimiento viene hay mucho sufrimiento físico que Dios nos ayude a poder mantenernos comprometidos a ayudar a estos niños y a esta población de África pero déjame decirte cuál es el mayor sufrimiento dice Pablo en Hebreos capítulo 12 aún no habéis resistido o combatido hasta la sangre contra Fidel Castro contra Isis contra el jefe contra tu esposo o tu esposa contra el pastor contra qué contra el pecado y dónde es que mora el pecado en el pastor sí porque nosotros somos expertos a ver el pecado en quién en otras personas no, yo soy santo yo estoy yo no estoy tan bajo como está ese Dios quiere que tú veas tu propio pecado y que antes de juzgar a otro te juzgues a ti mismo ¿para qué? para que puedas entonces usar de misericordia misericordia ahora mira lo que sigue diciendo 1 Pedro 2 no llego ahí quiero llegar 1 Pedro 2 21 dice pues para esto fuiste llamado porque también Cristo porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas ¿cuál es el ejemplo del Cordero de Dios? el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía ¿cuántos practicamos eso? me maldicen y yo ¿qué? ¿cuántos lo practicamos? descarado descarado tú 10 veces tal cosa no tú 5 veces más tú has hecho esto y aquello y tú has hecho esto y esto y aquello pero el Señor cuando lo trataron como pecador porque nosotros merecíamos ser tratados así y hoy merecemos ser tratados así pero por la gracia de Dios somos lo que somos no se nos olvide eso por la gracia de Dios porque somos pecadores aún pero dice que cuando lo trataron y lo abofetearon y le escupieron y le injuriaron y blasfemaron y lo crucificaron dice que dice que él no respondía con maldición como es posible que no respondía con maldición padre perdónalos porque no saben lo que hacen esteban esteban también hizo lo mismo nosotros podemos seguir en esas pisadas es una lucha pero debe ser nuestra lucha porque es el ministerio del creyente es la actitud de la iglesia los unos a los otros cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba tú vas a ver me la debes te la voy a guardar no te preocupes deja que piense que yo se la estoy guardando en algún momento yo se la saco el amor cubrirá es duro hermanos la carne nuestra no le gusta vivir eso porque la carne no quiere hacer eso pero el espíritu en nosotros y el nuevo hombre creado según cristo hermanos esto es algo que anhelamos y que deseamos cuánto lo anhelan cuánto quisieran poder controlar este miembro controlarlo si le oye cállate ya no maldigas más cállate darle papado a la lengua cuánto quisieran si tú no quieres y nunca hay un deseo en ti de someterte tú no eres cristiano no te llames a engaño necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a cristo porque el cristiano es alguien que peca pero lucha contra el pecado se arrepiente del pecado confiesa su pecado todos los días por eso es que podemos orar el padre nuestro todos los días perdona mis pecados si hay un día que tú no puedes decir perdona mis pecados hay un día que tú no necesitas gracia no la necesitas porque la gracia es para pecadores la gracia es para pecadores para aquellos que luchan contra el pecado no te desanimes si tú estás luchando hoy y tú dices esto es para mí gloria a Dios esto es para mí primero Dios me lo ha dado a mí primero que veo aquellos que me han querido hacer daño y aquellos que sin entender muchas cosas atacan y atacan y no son parte de una solución o de un trabajo o de esperar en el Señor si no quieren ser parte de la jauría que quiere que despedazar despedazar y si nosotros no somos cuidadosos vamos a querer hacer que lo mismo en pensamiento en acción en palabra vamos a querer en vez de bendecir vamos a querer maldecir vamos a querer amenazar ahora mira esto dice si no encomendaba la causa al que juzga justamente pueblo de Dios hijo hija de Dios como yo lo he recibido del Señor hay uno que juzga justamente y no eres tú ni soy yo por eso es que Pablo le dice a los corintios no juzguéis nada quiere decir esto que nosotros no llamamos al pecado disciplinamos discernimos cuando estamos en pecado llamamos a contar unos a otros no quiere decir eso eso es necesario lo que estamos hablando es de aquel que a propósito es el que causa divisiones que ya ha establecido un juicio definitivo acerca de otros hermanos y hermanas en Cristo no estamos hablando tampoco tenemos que poner en otro paréntesis a los herejes quienes son los herejes aquellos que enseñan mentiras aquellos que enseñan herejías condenatorias que son herejías condenatorias aquello que se aparta del evangelio lo que se aparta del evangelio enseguida hay que salirle al paso porque el evangelio es poder de Dios para salvación salirle al paso pero no salimos tampoco con una espada ni salimos con un fusil salimos al paso con que con la enseñanza de la palabra de Dios el ser segunda de timoteos 2 24 25 el ser el siervo de Dios debe ser compasivo dice no altanero no 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 peleando dice para que de esta manera con este espíritu pueda corregir a los que que se oponen por si quizás Dios les conceda arrepentimiento para que conozcan la verdad del Señor esa es la actitud ahora lo que estamos hablando es en estos casos donde están dos cristianos viviendo tratando de vivir la vida cristiana y nos hemos hecho daño y somos vencidos del mal cuando actuamos igual que quien que el otro hermana y no actuamos de acuerdo al sometimiento y la humildad de espíritu que el Señor nos dice en su palabra dice encomiendaba la causa al que juzga justamente romanos capítulo 12 dice no os venguéis vosotros mismos dejad lugar a la ira de Dios Santiago dice la ira del hombre no obra la justicia o cuanto yo he querido a veces en mi ira me he puesto bravo con alguien a ver si hago que en él haya justicia de Dios y el Señor una y otra vez tiene que decirme no eres tú el que convences no eres tú el que redargulles no eres tú el que fuerza una situación y ahora aparte de eso estás pecando porque estás lleno de ira al lugar a la ira de Dios la ira del hombre no obra la justicia sabes que obra la ira la ira del hombre el desastre que tenemos en el mundo el desastre que hay en el mundo es lo que obra la ira del hombre cuando el hombre cree que él es el juez moral y espiritual de otro hombre dice él delante de Dios él es siervo de Dios delante de él él se para o se cae le dice para los corintios que eran muy adeptos en estos de que de juzgarse y de comerse vivos los unos a los otros dice por qué juzgas a tu siervo al siervo si él es siervo de Dios igual que tú para él él se levanta o se cae ayudaos Gálatas entonces dice que nos ayudemos a llevar nuestras cargas los unos a los otros si alguien es sorprendido de alguna falta ustedes que son espirituales restaurarlo pero a veces los espirituales no van a restaurar lo que viene es con una metralleta yo soy el cowboy cristiano y ahí están los muertos espiritualmente ahí están las heridas ahí están las divisiones ahí están aquellos que se pusieron bravos y se fueron y no escucharon ningún argumento porque el pastor estaba equivocado y punto o fulanito me hizo esto yo no puedo estar ahí o ahí no se hace esto de esta manera o allí no se hace el discipulado de esta forma o no hay este ministerio todavía ora ama sirve busca encomienda tu causa al que juzga justamente tú eres parte del cuerpo también someteos los unos a los otros en el amor en el temor a Dios y para eso necesitamos necesitamos vamos a terminar con esto la actitud de la humildad me fijan la humildad hemos dicho en el original quiere decir bajo bajo que dijo María cuando vino el ángel se ha dignado Dios a mirarla que la bajeza de tu sierva tú eres lo que eres no porque eres alto sino que Dios en su gracia le ha placido visitar tu bajeza dice el profeta cuando estábamos en nuestra sangre Dios nos miró y nos dijo vive dice el profeta también que nosotros somos como barros en manos del alfarero somos barros ah pero tenemos un tesoro en vasos de que de barro para que la excelencia del poder sea de quien de Dios no nuestro para que yo nunca pueda decir yo 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 porque ahí has dejado la bajeza y has que has subido para que tú digas Cristo 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 si ves algo bueno en mi es Cristo si ves algo malo en mi soy yo es mi carne es mi barro es mi bajeza pero por la gracia de Dios Dios nos ha puesto para heredar bendición Dios no te va a abandonar escucha Dios no te va a abandonar porque el ama a su pueblo y tiene promesas con su pueblo y dice el que comenzó en vosotros la buena obra quien la comenzó tú tú estabas tan bajo que no podías levantar estabas muerto la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados pero dice que el comenzó la obra como la comenzó por el lavamiento de la regeneración y dice no solo que el que la comenzó pero dice que el que la comenzó también la va a que a gloria a Dios gracias padre gracias señor cuántos creen y saben que Dios va a completar su obra en tu vida eso es promesa de Dios el que comenzó en vosotros la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo no hay uno donde Dios haya comenzado la obra que no llegue al día de Jesucristo porque la palabra de Dios dice que el que la comenzó él la terminará por eso es que dice también la palabra ahí en tesalonicense que nosotros no hemos sido puestos para ira por eso es que dice Pedro que hemos sido puestos para heredar que bendición a nosotros ver y descubrir eso por el espíritu entonces empezamos a comprender y a vivir esto Filipenses capítulo 2 verdad donde dice ahí en el versículo 3 y 4 nada hagáis por contienda que cosa es hacer algo por contienda voy a ganar voy a echar una batalla hermanos si tú estás haciendo algo simplemente por la necesidad de echar una batalla no lo hagas no lo hagas Dios no te ha llamado a contienda si contendemos por la fe ahí están lo que están fajando contendemos por la fe estás pecando mi hermano no puedes hacer nada por contienda contiende por la fe humillándote y tratando a tu prójimo y aún a tu enemigo con decencia y respeto con compasión aún cuando tengamos que despreciar las ropas contaminadas por su pecado dice aquí en Filipenses capítulo 2 nada hagáis por contienda o por vanagloria vemos el servicio la diaconía pero no vemos si esto es dulos al ojo y eso solamente nosotros tenemos que examinarnos examinarnos a nosotros mismos y saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo como para el Señor no para vanagloriarme yo antes bien con humildad que quiere decir con humildad una vez más hemos dicho que la palabra humildad quiere decir lo que es que es muy sencillo es lo que es bajo es lo que no se para del piso esa es la palabra en el original humildad no se levanta del piso es bajo por eso es que dice la palabra de Dios no se gloriará delante de Dios ninguna carne que quiere decir no va a poder pararse delante de Dios no hay lengua que se levante delante de Dios auto justificarse en el día del juicio de Dios porque dice que toda rodilla se doblará en ese momento los altivos tendrán que envolver el polvo nosotros ahora por el espíritu nos humillamos por la gracia de Dios porque nos conviene es nuestro llamado y porque hemos recibido el amor vamos a ver después otras cosas hermosas hemos recibido el amor de Dios en nuestras vidas y al entender quien es Dios y quien yo soy delante de el entonces yo solito que hago me humillo me tiro delante de Dios reconozco quien soy confieso mi maldad mi debilidad mis pecados le pido a Dios todos los días que me ayude a vivir una vida humilde y que quiere decir esta vida humilde mira lo que dice ahora en la práctica estimando cada uno a los demás como wow wow no yo fui a tal escuela no yo soy de aquí o de allá cuantos orgullos en nuestra carne falso vanagloria de la carne no somos nada en nosotros mismos tenemos que humillarnos considerando a otros superiores a nosotros mismos hermanos mira lo que sigue diciendo no mirando cada uno que quiere decir esto de mirar a otro como superior quiere decir esto versículo 4 lo explica no mirando cada uno por lo suyo propio una vez más es el llamado al servicio si yo no estoy humillado y sometido a Dios con la actitud correcta en mi corazón de quien soy yo soy delante de Dios no puedo entonces conectarme en servicio a él y al prójimo porque lo voy a hacer o por contienda o por vanagloria lo voy a hacer para servirme a mi mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros a eso somos llamados en el plano personal hacer bien no hacer mal por lo tanto si Fidel Castro llega a mi puerta perseguido por una jauría de cubanos enfurecidos que lo quieren crucificar que yo debo hacer Fidel Castro pertenece delante de las autoridades para pagar por sus crímenes contra el pueblo de Cuba debe ser enjuiciado enjuiciado por la ley por aquel que lleva la espada para poder enjuiciar a los malhechores y Fidel Castro delante del mundo y delante del pueblo cubano es alguien que ha dañado a millones de vidas pero si llega a mi puerta con hambre yo le tengo que dar comida si llega a mi puerta sediento yo le tengo que dar de beber y si hay una jauría de personas que no están sometidos a las autoridades superiores que quieren crucificarlo como vigilante yo lo debo esconder y aún más devorar por la salvación de su alma y desear el bien de que pueda estar conmigo en la mesa del reino pastor pastor fácil para ti decirlo a ti no te no te fusilaron a un padre o a un hermano yo entiendo y por eso es que les dije hermanos que en estas relaciones donde hemos sido dañados tenemos que ir afuera a la roca y al refugio para recibir el consuelo necesario y la esperanza necesaria y la visión necesaria para poder bajar y representar no a un cubano o a un nicaragüense o un africano o un americano sino para representar a un hijo de Dios a un hijo de Dios comprometido con amar a mis enemigos sé que es difícil en realidad es imposible para nosotros imposible para nuestra carne pero para Dios todo es posible por eso es que hubo personas torturadas por el gobierno nazi y por caudillos nazis que después al ver a su verdugo que hicieron lo perdonaron ese es el espíritu de la gracia de Dios eso es lo que significa estar sometido a Dios eso es lo que significa estar sometidos los unos a los otros en el servicio en amor a Dios en diaconía pero en dulía primero en el temor a Dios sirviendo para agradar al Señor y encomendando todas las cosas aquel que juzga justamente oremos amante padre gracias oh padre reconocemos nuestros pecados que fallamos todos los días pero gracias por la libertad que tenemos de llegar a un trono de gracia acercaos al trono de gracia es gracia porque es para pecadores pecadores ahora redimidos regenerados hijos de Dios amados por Dios resucitados con Cristo y sentados en los lugares celestiales para heredar bendición pero ahora luchando luchando y en la batalla si es necesario hasta que podamos resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado y no está fuera de mí está en mí y Dios por su espíritu va a ayudarnos a completar esta obra hasta el día de Jesucristo gracias Señor por no abandonarme en mi lucha por haberme salvado en mi maldad gracias Padre por la esperanza de vida gracias por permitirme ahora amar perfecciona mi amor permite que puedas salir Señor y fluir de la convicción de tu amor en mi vida y de que todas las cosas ya son mías en Cristo Jesús y de tu pueblo gracias Padre y al pueblo de Dios